En este video les voy a mostrar cómo preparé estos ricos Gummy Bones locos para vender y les voy a dar costos para que las personas que quieran venderlos sepan cuánto se gasta y cuánto es la ganancia que van a tener en su venta de los Gummy Bones. Para empezar con la venta de los Gummy Bones yo compré 8 juguitos, compré 3 bolsitas de gomitas diferentes, unas paletitas de chile, chamoy y tajín y voy a sacar mis cuentas para ver cuánto gasté en todo esto, a cuánto me va a salir vender cada uno y cuánto es la ganancia que voy a tener. Los juguitos a mí me costaron $7.50 multiplicado por 8 son $60 pesos, más 20 de las gomitas y 22 de estos son $42, más 35 de las paletas $137. El chamoy me costó $14 pesos, el tajín $54, pero de esto no lo voy a gastar todo. Yo le voy a calcular un aproximado de lo que voy a gastar para hacer los 8 juguitos y le voy a poner $10 pesos. En total lo que yo gasté fueron $147. Lo voy a dividir entre los 8 juguitos que voy a preparar y me sale a $18.37. Si yo los vendo en $20 pesos, $20 por 8, $160, menos $147 que gasté, me va a dar una ganancia de $13 pesos. En realidad $13 pesos es muy poquito lo que me voy a ganar. Yo tengo que venderlos por lo menos en $25 pesos, que es el precio que están dando casi en todos lados. Entonces vamos a multiplicar $25 por 8, es igual a $200 pesos. Aquí le resto los $147 que gasté y voy a tener $53 pesos de ganancia. Creo que $53 pesos pues sí está muy bien. Hay que tener en cuenta que si compramos los productos por mayoreo, la ganancia se va a incrementar. También hay que tener en cuenta el lugar donde vivimos. Vimos, aquí en mi rancho, pues yo no creo que los niños puedan pagar $25 pesos por un culito de esto. Algunos sí, no todos los niños, pero entonces tengo que ver la posibilidad de darlos más baratos. Para eso tengo que buscar donde me salgan las cosas más baratas. Si las compro por mayoreo, por ejemplo las bonitas, pues sí me van a salir mucho más baratas. Así puedo yo bajar un poquito el precio y puedo incrementar mi ganancia. Si compramos las cosas así como las compré en esta ocasión, pues sí la ganancia va a ser un poco menos. Pero para empezar está bien porque ya cuando yo vea que estoy vendiendo, que los niños sí pueden pagar el precio que les puse, entonces yo ya me animo, compro por mayoreo y voy a tener un poquito más de ganancia. Para saber cuántas gomitas le voy a poner a cada juguito, lo que tengo que hacer es contar cada una de las bolsitas cuántas gomitas trae. Dividirlo entre 8 para saber cuántas me tocan para cada juguito. Yo ya las conté, de esta le voy a poner 3, de esta le voy a poner 4 y de esta le voy a poner 2. La bolsita de las paletas, pues ya no hay mucho problema porque traen 8 paletas, es una paleta para cada juguito. Pero en este caso estas paletitas sí me salieron caras, me salen en más de 4 pesos. Si yo quiero vender mis juguitos un poquito más baratos o tener un poquito más de ganancia, voy a buscar unas paletitas que me salgan en 2 pesos, así puedo bajar un poquito los costos. El chilito en polvo también podemos buscar en la dulcería a granel y nos va a salir mucho más barato. Este chilito es picoso, hay otro que se llama miguelito que es más dulce. Podemos poner de uno o de otro o un poquito de cada uno de los dos. Vamos a sacar las gomitas y ponerlas en un recipiente para que así sea más fácil de estar sirviendo. Los juguitos los vamos a meter al congelador, necesitamos que estén bien congelados a la hora de que los vamos a preparar. Yo aquí tengo ya algunos congelados, vamos a despegarlo de las orillas. Esta es una piedra en molcajete, la forré con papel aluminio. Vamos a golpear el juguito para moler el hielo. Con cuidado que no se nos vaya a romper el cartoncito. Yo lo voy a cortar de lado, pero si quieren pueden cortarlo por la parte de arriba. Como a ustedes se les haga más fácil. A mí me gusta más así porque quiero que me da más espacio para ponerle las gomitas. Voy a verificar que el hielo se haya quedado bien molidito. Voy a poner un poquito de chile en polvo. Un poquito de chamoy. Vamos a poner las gomitas. De estas van cuatro. Ponemos las roditas en el popotito. Ponemos la paletita. Un poquito más de chamoy. Un poquito más de chile en polvo. Vamos a preparar otro sabor. También podrían ponerlo en un vasito desechable. Pero si lo ponemos en vasito se nos va a incrementar el costo. Aparte yo creo que así se ve más bonito. El popotito la vamos a quitar el plastiquito. Pero nada más hasta la mitad. No se lo vamos a quitar todo. Vamos a dejarle para poderlo agarrar de acá. Yo estoy haciendo estos julitos para mis sobrinas. Pero cuando los estamos haciendo para la venta. Es muy importante que se pongan guantes. O usen unas pinzitas para la razón gomitas. Y también vamos a poner una cucharita. Y así de esta forma fácil y rápido. Ya tenemos estos ricos gomibón locos para la venta. Están riquísimos. Este toquito no es nuevo. Últimamente se ha viralizado mucho. Es tendencia. Y todo el mundo está vendiendo los gomibón. Pero en realidad ya tiene más de ocho años. Que se conocen y se están vendiendo. Ahorita muchos me están preguntando. Porque quieren hacerlos para vender. Y quieren saber si realmente deja ganancia. ¿Cuánto se gasta? ¿Y cuánto van a ganar si lo hacen para vender? Yo saqué costos. Y preparé estos ronibón. En realidad no es mucho lo que se deja de ganancia. Ya ustedes deciden cuánto quieren ganar si les conviene la ganancia que van a tener. La verdad que sí están bien riquísimos. Pero dependiendo también del lugar donde ustedes vivan. Pues ya pueden saber a cuánto los van a vender. Porque no todos los niños pueden pagar 25 pesos por esto. Es el precio que les están dando en todos lados. Y no es mucho la ganancia que queda. Yo preparé el de 250 mililitros. Y este cuesta 25 pesos. El de 500 mililitros se puede dar en 35 pesos. Ya depende de ustedes cuánto es la ganancia que quieran tener. Y sabrán si les conviene hacerlos o no para la venta. Espero que les haya gustado este video. Y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video. Dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal. Y dale click a la campanita. Para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook. En Instagram y en TikTok. Yo soy Angie. Y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias!